Y ahí muy buenas chicos que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos de vuelta a parado chavales Y hoy Tocamos un poquito de Witcher que me pedisteis que trajera Skis y bueno es la unidad que me he pillado La verdad es que es la que más me gustaba de toda Y ahora enseñaré un poquito Cuando vengamos aquí al sol Bueno he de decir que aún no he jugado nada Mirad esto Hola Witcher Vámonos La verdad es que está chula eh Es de las que más me han gustado de momento De las que he visto todas que han salido actualmente Y nada No me he pillado mucho ese skill La verdad es que solo me he pillado esta porque las otras me parecen una patata A diferencia de esta Entonces me he pillado esta Estamos jugando con mi colega One Shatter que se ha ido para top Que se ha ido para topete Tú diráme lo que quieras campeón Ahí, ahí Hostia que susto me ha pegado el Rampage Tío Tío ya me van a gankear Vale, vamos Va, let's go Está haciendo mucho Roaming La Sparrow, eh Cuidado Se ha hecho mucho Roaming Mucho Roaming Está haciendo Sparrow Vamos campeón Y yo se va Espérate que abajo la están liando, eh Eh, no Me apuesto Si no Vamos Con la Surva Vamos Ayudadme cabezones Vale, buena, eh Mierda No puedo hacer nada, eh Vale, let's go We have to go Mirar Vale, let's go Nos podamos Ha salido bueno Ha salido bueno, eh Me llevan a kill Así que Está bien Está perfecto Voy a dar el ward aquí Jogar por culo el ward Y nada chicos El mazo está así Como un poquito Un poquito raro, eh Porque lo he pillado De los que juegan, ¿no? De las pro liga Y está un poquito raro, eh La verdad es que no me convencía mucho Pero bueno Lo he modificado un pelín Ya sabéis A mi manera Ya sabéis que a Surva Se lo modifica a él A su gusto siempre Y nada, bien Genial, chicos Vale, cuidado Porque este campeón Se me viene arriba Y no tengo a nadie Para gankearme Un poquito Vamos a Surva No sepa que ha tirado De ralentizar Pero bueno, vale Voy a intentar La gitar Todo lo posible Porque ya sabéis Que es bastante importante Así que Let's go Let's go Y ese cono ¿Dónde iba? Mira atrás, campeón Pero para mí Ha querido hacerme lo mismo Que le he hecho yo Vale, va A ver si por lo menos Tira ante su render Y los jodemos vivos Y los jodemos vivos ¡No! Todo bien ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bomba! Vamos, Surva Vale, perfecto Me voy que tengo 6 puntitos Tío Y... Estás bastante jodido ¿Verdad? Sí, sí Se ve que a mí Dios Lo ha subido chicos Un poquito, eh Pero tendremos que traerlo pronto Por el canal ¿Quién era yo, no chicos? Yo creo que sí Madre mía, Willy Aquí Steel y Rampage Están jodiendo en la jungla En el enemigo Pero vamos A van no poder, eh Están haciendo la vida Imposible Vamos Me he equivocado No, no me he equivocado, Willy Lo tengo bien Ah, pero yo voy bien Farmeando Vale, no pasa nada Meto otro símbolo Surva Si te va a ir aumentándose El daño poco a poco Y eso que no para de molestarme El Gideon con sus aires Pero ¿Qué pasa? Que tienes a... Ah, vale Gideon te está puseando En la línea, ¿no? Pero voy mejor que el Defar Bueno chicos Aparte Aprovechando un poco más El vídeo Quería comentaros El segundo canal Ya sabéis que lo tengo abierto ¿No? Estoy subiendo partidas Ahí pues de terror Etcétera Y lo que quería Oh, que guapo Lo que han hecho aquí Para que sepan Que es el red Guaya tela Que chulo Ahora iremos a ver el blue Lo que me... Os pido un favor Más que nada ¿Vale? Porque normal Cuando empiezas en YouTube Hasta que no tienes Los primeros 100 subs Pues no... No te das mucho a conocer ¿No? Y lo que me gustaría Es que os pasare por ahí Os suscribirais y tal Para poder... Sacar pronto El canal adelante Chicos Pero nada Sin obligaciones Y... Atrás Vamos Opa Vale Buena Ah He perdido un lag Y nada Eso chicos Si os pasáis La verdad es que Lo agradecería muchísimo Porque cuando lleguemos a tiempo Pues nada El canal ya empieza a alzarse ¿No? Y tal Entonces va más rápido Creciendo Pero hasta que no llegamos a los tiempos Le cuesta Le cuesta Le cuesta de crecer Entonces si os pasáis chicos Lo agradezco un montón Sabéis que no suelo pedir muchos favores Así que... Pues es el que os pido De momento chicos Así que let's go Vamos a ver que tal nos sale la partida Este no lo he agitado bien A ver eh Voy a ver si hago la 13-14 Cuando siempre subo para arriba contigo Bomba Vamos pegándonos aquí con Si, si Por eso Voy a subir para arriba Tiraré la ulti Que ha tirado ulti Muriel Y supongo que se vaya bien arriba ahora Cuidado no saquen eh Cuidado no te saquen Estoy volviendo por ello Vamos eh ¿Tienes murdo aquí dices? Aquí viene esta muy de muerto ¡Mierda! Me cago en la puta Lo he sacado hacia atrás Tío Vamos let's go Vamos a tirar torre ¿Tú crees? Eh Se ha ido Y se tire Tire y lleva atrás Vale cuidado No, no, no Que viene aquí Cuidado, cuidado Que viene el Witcher eh Tengo mana suficiente ¡Nada virgen! ¿Hay murdo en la partida de ellos La verdad Madre mía El Witcher Se lo come Vámonos Van a tirar torre ellos Eh Ojito Vale let's go Vamos para allá Mientras no nos maten Vamos bien chicos Let's go Shoot it Ah Motherfucker Burro ¿Ya está guapo El blue o qué? Voy a ver Voy a verlo Tío Que el red me ha gustado mucho Como lo han dejado eh Hay como una mancha de fuego Y tal Ah chicos Estoy con guanchete Porque como curramos juntos Ya muchos lo sabréis Si pues Aquí no han hecho nada en el blue Vaya Vaya que tristeza Tío Oh shit Muy buena eh Vale Voy para mi Que si no estoy perdiendo mucho farm Tío ¿Me puedo caer en el blue? ¿Vo enche? Si que te van a matar ¿Verdad? No No ti Déjame uno Tu vienes Esa Vale Vale Venga A ver si me lo deja Vaya Vaya Listo Te he dejado nada ¿No? Exegg ¿El qué dices? No te he dejado nada ¿Para él no? No No me ha dejado el blue No No pasa nada Voy a la izquierda Que Sí Porque Os han puesto la línea fina Que han venido cuatro Tú Y nada más que nos hemos quedado para atrás No nos podéis matar a los dos Vale Perfecto Vámonos Dale va Voy a hacerme esto de aquí De momento El white shirt buff Jungler Pues casi entro con snow witcher de jungler Es lo que parece que me han dejado ¿Veis? Vamos Vale Vamos Let's go Vamos a hacernos pronto En poder Ubrater esto Nos pillaremos el centinelita Que es lo primero que tenemos Javier pillado Pero bueno Se nos ha ido Se nos ha ido un poquito de las manos Vale Voy a subir contigo Guanchete Subimos línea A ver si la podemos tirar Eh Yo no veo a nadie Ya no veo a nadie Ya no veo a nadie No pasa nada Estará haciéndose blue Bueno Te espero Porque le he puesto el chador No creo que lo llegues a poner Mientras llego Vale Es que nos han jodido Vale ¿Está aquí, tío? Está aquí, tío No sé que yo estoy aquí 19, 19, 19 Vale, hay guardia aquí Porque no lo veo aún No sé dónde está el guardia ¿Vamos? No, aún no Yo no llego 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 No llego Mierda No me voy en la gita nada Vale, ven ya No 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 le he llegado a matar la ulti antes Vale 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 Lo que pasa es que Muriel podía haber tirado la ulti suya A él No la ha tirado Pues mira No lo sé por qué No, tía Tenía cuenta ¿Tiras torre? No Que va No, porque no tengo No tengo bastante mana Para musear la torre Esta línea Tiene, querido No van aquí a molestarte Tienes otro aliado A ver si la puedo tirar Pero no tengo ¿Eh? A ver qué puedo hacer ¿Eh? No tener velocidad Es lo que tiene Como el chete Hombre, si vienes Me haces el favor, ¿eh? Si viene el bluff Si vienes me haces el favor, ¿eh? Pero ya, ¿eh? One set Tienes que venir ya, ¿eh? ¿Alta? No Vale Vale, nada Atanas, déjalo, déjalo Vale, vale Nada Sigo, sigo O sea, sigo No me voy a base, ¿eh? Tengo que irme a base por huevos Ahí tíale un pelín Grande, como que Nada, ¿quieres que me quede? Como que me quedo Y quieren venir aquí Y hacerme la 13-14, ¿no? Vamos, Stile y yo Vale, vale Si viene, ¿cómo? No, Stile no viene Lo que pasa es que lo va a guardear, ¿eh? Lo va a hacer la entrada Oye, voy yo ¿Viene? Si Si La ha llevado tú Buena, buena Yo si que tiro la torre Si, la torre ya la puedes tirar tranquilamente Cuidado que viene un bichero a por ti, ¿eh? Ojito Ojito al dato Vale, un centinelito de mago, chicos Para guardear, para guardear Hay que guardar siempre las líneas, chicos Pues nada, chicos Todos los vídeos que tenía programados Pues a tomar por culo los tengo que tirar Porque claro, al tener los cambios Windblaze Rampage Que era uno de los vídeos que tenía programados Etcétera Pues Bueno, tenemos mal La verdad Muy buena Campeón El bueno Witcher El bueno Witcher Con nueve puntos de carta A un campeón Madre mía De mi vida Willy La que te voy a meter ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vámonos ¡Surpa! Si aún Si no te han conocido El rango Se lo han quitado, ¿eh? ¿A quién? Al Twin Brass, claro Cuidado que tienes a... Este detrás, ¿eh? ¿Tienes cadáver? No sé La verdad es que es para el cadáver Vamos ¡Girás bien! ¿Puedo acaso aún? Tienes la bleda detrás ¡Ey! ¡No, no, no! Joder, yo tiro a mí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Vamos por cura a torre! Vale, yo creo que venga La campeona Así que ¡Go, Shurpa! ¡Nos piramos! Voy a guardar aquí de momento Así los controlo A los dos Por dónde van los campeones Mira, 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 mira Vienen enfoscados Vienen enfoscados ¡Vienen enfoscados, eh! ¡Ven a Azur! ¡Mira, mira, mira! ¡Que vienen por ahí! Cuidado que te van a pillar Y te van a deletear el culete Nada Se nota mucho, chicos El daño en las torres Ya no es tan rápido O no sé si es porque es Witcher Pero... ¿Me podrías confirmar a Azur que la has tirado rápido la torre? ¿O te ha costado? No, rápido ¿La has tirado rápido? Sí Vale Vale, a ver Bueno, nos vamos a meter Pero bueno, Twinblast Ya saben que la hace con la polla Sí, no Twinblast A ver, está fuerte Lo que pasa es que a Twinblast le han jodido El desplazamiento, chicos Ya no es tan largo como era antes ¿Vale? Igual que la E de Gideon Ya no es tan larga Es más cortita Pero bueno Creo que le han aumentado El ataque básico Por lo menos a Gideon Se le han aumentado Bueno, a Gideon o a todos los magos En general Yo me incluyo en ellos Y Rampey le han quitado la ulti Pero yo lo veo igual de fuertote No sé por qué ¡Vamos, Shurpa! ¡Vámonos! Madre mía Es Shurpa Como la lía Siempre Que fuera main Main ahora de este Vale Oh, shit Espérate Que ahí abajo se está liando Parda ¡Vamos! ¡Necesitan la ayuda De los Superarawas! Vale Por lo menos Drux muere Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Espérate Lo mato yo ¡Uff! Que le robo la kill de nuevo, tío Madre mía Se Shurpa robando kills El puto amo Vale, perfecto No pasa nada No... No sé No pasa nada 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 ¡Lidia! ¡Para mí! ¡Bum! Te lo petas, ¿eh? Como quieres, ¿eh? Te lo digo ¿Quieres que lo bajes de ahí? ¡Bumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pongo fino! Vale, voy ahí Vale, me piro, tío Me voy one shot Ahora vengo Buenas, chicos El bueno es muy cherez El de aquí, Shurpa Las horas están flipando Este Shurpa, tío Me está dejando flipado Los hijos rebezados No callan todo el rato Es lo que tiene one shot Grabar con Shurpa Es así ¡Ja, ja, ja! El voy Shurpa ¡Ja, ja, ja! Delecha Vale, hay que hacer el death buy ¿Vale? Que me ha comentado este chico El death buy es eso Ir reventando las líneas Uno a uno Ir en equipo todo el rato Es lo más Lo que he visto O conocido como death buy ¿Eh? Eh, Grux Grux está haciendo el negro Bufo negro Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Guache, vamos, guache Vamos 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 Vamos, guache ¿Me matas? ¿Debe que sí? No, guache Cuidado, eh Tranquilo Porque nadie te preocupes Vale, eh Espérate ¡Bum! Toma el por culo Vamos, va Vamos, vamos, vamos Esto no se ha acabado, eh Quiero más sangre Vamos Que pilla Que pilla Estilas parro ¡Bum! ¡Bum! ¡No! 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 ¡Sangre! ¡Oh! ¡Ha puesto musiquita Ahora en la victoria En la que tenemos en la entrada Mirad la skin ¡Qué guapa, eh! ¡Madre mía! Y sirva en el medio Ahí batiendo los brazos ¡Madre mía, Willy! Pues nada, chicos Eh... La partida ha estado bastante buena La tenéis como skin nueva también, ¿no? Sobre todo la The Witcher Que ha sido de las más guapas Que he visto, la verdad Aún tenía hasta los cofres Por desbloquear Y ahora os resumo un poquito el mazo Como lo hubiéramos terminado Vamos para allá Esto es lo del campeón nuevo, eh, chicos Las raíces estas A mí me huele que es como Cira del LOL Para quien la conozca, ¿vale? Que quien no la conozca Es el tema este de enraizar en el suelo Será un support Seguro, eh No sé por qué Pero me huele a support Dos días Dos días para saber la información, eh Salseante A ver, Witcher Vale, a ver El tema hasta que habíamos acabado la fusión O estábamos en ello, ¿no? Vale, de la fusión hubiera puesto El flujo infinito Hubiera ahorrado hasta el flujo infinito Para la penetración mágica ¿Vale? Y luego le a Skirla de Sifon Para tener un poquito de regeneración de vida A la hora de las team fights Y si hubiera logrado la partida Sabemos que... A ver, lo hubiéramos tenido jodido Y dice Pues Shurpa, aquí faltan cartas Faltan cinco puntos Para completar los 60 puntos Vale Mirad arriba, chicos Encantamiento de parpadeo ¿Vale? Lo hubiera... Es el flash del Paragon ¿Vale? Es como el flash El teletransportas Lo que no sé si pasas paredes Como en LOL y eso No lo he probado aún nunca Lo tenía pensado Utilizar ya en este mazo Me parecía bastante divertido el mazo Pero no lo he usado aún Pero iba a utilizar esa carta ¿Vale? Pues una para poder escapar Después de tirar la ulti Sabemos que nos podemos desplazar un rato Pero ya hay gente Muchos melec Están esperando después del desplazamiento De la ulti Entonces hubiéramos utilizado ese flash O bien para entrar en torre O bien para ir A cualquier lado Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida La verdad es que ha estado bastante rápida El objetivo es tirar Que tiren de su render Siempre mi objetivo es ese Para poder ganar rápido Y poquito más, chicos Espero que os haya gustado Hacerme el favor Pasaros por el segundo canal Suscribiros, chicos Aunque no veáis los vídeos Cuando empiece a partir de 100 La gente empieza a menearse el canal Empieza a pillar más sus Es como un pequeño favor Que me vais a hacer, chicos Y si no, no pasa nada, chicos Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos ¡Chao!